Vengo de la Costa Chica Esta canción muy bonita que nunca la olvidarán Ahí vamos pues a bailar este ritmo tropical Ahí vamos pues a bailar este ritmo tropical El carrizo es muy bonito y es bonito de verdad El carrizo es muy bonito y es bonito de verdad Porque tiene sus cititas de belleza sin igual Porque tiene sus cititas de belleza sin igual Ahí vamos pues a bailar este ritmo tropical Ahí vamos pues a bailar este ritmo tropical Música Música Y escucha esto, Semiliano Gallardo Es parte de los Cundiamperos de Costa Azul Música 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 En ese pueblo querido una vez yo me enamore En ese pueblo querido una vez yo me enamore De una linda muchachita que nunca la olvidaré De una linda muchachita que nunca la olvidaré Ahí vamos pues a bailar este ritmo tropical